Vicente Caja es uno de los ganaderos más conocidos de la serranía de Cuenca. Es habitual verle pastorear con sus ovejas por la zona de Buenache. Él, como otros muchos, valoran positivamente la noticia de que en breve la normativa cambiará y podrán dejar de nuevo a las reses muertas al aire libre. En realidad es volver casi al estado anterior, a hace 10 años, que no se debería de haber legislado nunca tan duramente, y sobre todo a costa de los ganaderos. A costa de los ganaderos y de los contribuyentes, porque el gasto ha sido muy grande. Y es que hasta ahora tenían que pagar el transporte de los cadáveres. Para quienes no tuvieran seguro, ese coste era bastante alto. Nosotros teníamos un seguro que venía subvencionado y pagábamos una parte. Pues depende, porque ha habido también años, luego lo han ido rebajando, ¿sabes? Pero al principio salía casi a euro por oveja, de las vivas, claro, para enterrar luego a las pocas que se morían, vamos, las muertas en explotación. Un dinero que se ahorrarán desde el mismo momento en el que el gobierno regional apruebe la nueva normativa que esperan sea cuanto antes. Hace 10 años, tras la crisis de las vacas locas, se prohibió abandonar los animales muertos en el campo y varió las exigencias para la instalación de muladares. Desde entonces, muchos ganaderos de Cuenca habían denunciado los continuos ataques de buitres que con el cambio comenzaron a pasar hambre. Las anécdotas de estas las hemos visto todos y las hemos visto con apetito en días de mucho frío, en el invierno, ya después de que se termina la temporada de caza. Y ahí hay un tiempo hasta que otra vez el ganado trasumante vuelve y empieza otra vez la vida en la serranía. A lo mejor hay un par de meses que ahí sí sería conveniente quizás de alimentarlos artificialmente. De alimentarlos artificialmente por norma, yo personalmente no soy muy partidario porque sería domesticar a animales que en realidad son animales salvajes. Sería contraproducente, a mi modo de ver. A partir de ahora el curso de la naturaleza volverá a mandar en el campo. Las reses muertas podrán dejarse en los muladares o en comederos vallados y como novedad también fuera de estos recintos vallados en zonas de protección designada. Una modificación que permitirá a las especies necrófagas como buitres o lobos volver a encontrar alimento con facilidad. Sin duda un cambio que beneficia a todas las partes.